En un emotivo y revelador mensaje, Tali García, la reconocida actriz mexicana, ha decidido expresar públicamente su apoyo a Lupillo Rivera tras la intensa experiencia vivida en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo. Su participación en el Violeta Show no solo estuvo llena de momentos polémicos, sino que también dejó huella por su cercana relación con el famoso cantante de música regional mexicana. Tali García, quien decidió abandonar el programa en un momento crucial, explicó su decisión como un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara respecto a su relación con Lupillo. Ahora, con el diáletico incluido y Lupillo de regreso a su vida cotidiana, Tali ha aprovechado su cuenta de Instagram para enviarle un poderoso mensaje de solidaridad. En su carta, Tali no solo reitera su apoyo incondicional a Lupillo, sino que también promete justicia por los atropellos vividos dentro de La Casa de los Famosos. Aquí algunos extractos del conmovedor mensaje. Lupe, no me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto, no hay mal que por bien no venga, nuestras familias merecen lo mejor de nosotros, aquí estamos firmes como siempre. Es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto poder darnos un fuerte abrazo. Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá, en manos de Dios y con la frente en alto siempre. Tali ha sido vocal sobre las graves acusaciones de atropellos que sufrió durante el diáletico, un tema que actualmente está siendo tratado por la ley debido a la falta de un acuerdo conciliatorio. Por otro lado, Lupillo Rivera también enfrentó su cuota de controversias y críticas por sus acciones dentro del show. Sin embargo, el cantante se ha mantenido positivo, agradeciendo a sus seguidores por su inquebrantable apoyo. Me siento ganador de tener a un público que me apoya en cada paso que doy. Gracias por quedarse hasta el final conmigo, compartió Lupillo. Ambos artistas parecen determinados a superar los desafíos y a salir fortalecidos de esta experiencia. Tali García ha demostrado que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales en tiempos difíciles, mientras que Lupillo Rivera se enfoca en el agradecimiento hacia su público y en continuar su carrera con renovada energía. Déjanos tus comentarios sobre esta impactante historia. Nos encantaría saber tu opinión.